Hola chicos y chicas, yo soy Giovanni el Pequeño y el Gran Chef y hoy les voy a enseñar cómo hacer una jaletina. Yo quiero mandarles a todos los que les suscribieron a mi canal y les dieron un like y a todos los que me dieron un like. Y estos son los ingredientes para hacer la jaletina. Gelatina de polvo, azúcar, fruta, turazno, agua y vasos. Ya tenemos la agua caliente y pídales a su mamá que caliente la agua o se van a quemar. Ya tenemos la agua caliente y le echamos la gelatina de polvo. Y luego cuando ya terminamos la meneamos con cuidado. No les meneas fuerte o va a quedar horrible. Y luego le echamos la agua fría. Y luego le echamos la azúcar. Y luego la meneamos otra vez, cuidado otra vez. Y ahora vamos a basar nuestra gelatina en nuestros vasos. Y ahora vamos a basar nuestra gelatina en los vasos. Y ahora vamos a basar nuestra gelatina en los vasos. En el caso es amanturas no. Y puedes ponerle piña o pasle la fruta más. Y ahora podemos basarlo. No chispies, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos nuestros cuatro vasos y estos son para los vasos de mi familia. Una para mi papá, una para mi mamá, una para mi hermanito y todas para mí. Y vamos a echarlos en el refrigerador. Después de tres horas ya tenemos nuestras gelatinas listas. Hay que probarlas. Están buenas y no olviden, todos los niños pueden cocinar. No se les olviden, dale like y suscríbanse a mi canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!